Y ahora vamos a convencerle para entrar a la manga por su propio pie. Normalmente un toro o una vaca que viene solo está un poco más desconfiado, pero nosotros lo que queremos es que él, en positivo y por su propio pie, entre conmigo al pasillo. Vamos a hacer un nuevo intento, esto a veces pasa, y como hay que ser cuidadoso y él tiene que copiar. ¿Puedes copiar? Ahora ya tenemos a Marius en la manga. Vamos a cerrar bien, porque él, como es tan grande... ¿Qué vamos a hacerle, Edu? Bien, pues vamos a ponerle medicación. Le ha salido, explica si quieres un poquito... Tiene una inflamación aquí, un bulto, y entonces estamos con medicación. El otro día estuvimos viendo a ver el tipo de bulto que era, y ahora está con el tratamiento. Entonces... Pues... Nada.